Sigue avanzando noviembre y terminamos de despedirnos de octubre, revisando lo jugado por primera vez en primeras partidas. No fue un mes con tantos estrenos, mi dupla de estrenos anda de viaje y está un poco cargado de trabajo, pero igual siempre hay espacio para uno u otro estreno, así que primeras partidas de octubre 2024. Varios de los juegos que fueron estrenados ya fueron mencionados, así que vamos a pasar rápidamente por ellos, como por ejemplo Faraway, que estuvo dentro de lo más jugado del mes, una propuesta muy atractiva, solo de cartas, una duración también bastante breve, así que lo vamos a estar jugando muchas veces probablemente. Es un juego donde tenemos que disponer cartas de izquierda a derecha, a ver que puntúan de derecha a izquierda, entonces esa lógica de pensar al revés fue quizá lo más llamativo del juego y por lo mismo lo vamos a estar jugando muchas veces este mes. También el que estuvo dentro del top, un día en las carreras, que primordialmente se juega con la aplicación, si bien se puede no jugar con la aplicación, hace que una persona tenga que asumir el rol de narrador y lanzar los dados constantemente, entonces lo deja fuera de la experiencia de juego y lo primordial es estar ahí concentrado, haciendo apuestas constantemente. Y algo que, no me acuerdo si lo mencioné o no, pero en la aplicación uno puede adaptar cuánto tiempo quiere dejar pasar entre cada lanzamiento de dado, entonces puede ser un segundo, un segundo y medio, dos segundos, y así la partida puede ser más rápida, más lenta, y le van a pasar bastante bien jugando esto, así que espero tener el video pronto, porque no he jugado todavía con las cartas VIP y habían otras cartas que se entregaba a cada jugador, que también no he jugado con esa parte, así que tengo que jugar con eso primero para después poder contarles todos los detalles. Uno que también fue mencionado, al menos en las adquisiciones que empaqué de parte de Fractal, muy muy simple, si les gusta Dixit este juego les va a gustar bastante, si bien Dixit no es de mis juegos favoritos, este igual lo disfruté, aunque, siendo bien transparente y honesto, con el grupo con el que lo jugué no les gustó mucho, pero creo que fue porque ya estábamos a una hora un poco más elevada en la noche y habíamos jugado otras cosas, y este quizá como que bajó un poco el nivel de complejidad en el que estábamos, así que quizá por lo mismo no pegó tanto o lo encontraron demasiado simple. A mí al menos me gustó, lo pude jugar incluso en una sala de clases con un grupo grande de personas y funcionó muy bien, así que den una oportunidad ahí a quien empaque. Uno que siempre se disfruta, si bien se puede jugar solamente una vez, siempre es una experiencia agradable, Exit. Y en este caso, esta copia la había adquirido creo que en juegos en el parque del año pasado, El Templo Perdido, que siempre que juego un Exit en Principiante reafirmo que es el nivel en el que hay que empezar, porque Principiante ya es difícil, yo he jugado al menos creo que 10 o 12 Exit, y sigue apareciendo ahí alguna dificultad, siguen habiendo desafíos con los que resolver, entonces me gusta mucho en ese sentido como evoluciona Exit. Y este Templo Perdido en particular tenía puzles, así como el faro solitario, habían 4 puzles que son parte también de la experiencia de juego, no vienen cartas, vienen más bien unas libretas y ahí tenemos que irlas resolviendo y avanzando según ciertos símbolos, así que Exit como siempre, un agrado poder jugarlo. Y el último, uno que me llevó hace tiempo, que de hecho creo que va a haber un torneo muy pronto, RCG, que es la sigla de Random Card Generator. Oh, generador de cartas random. Y la cosa es bastante simple y quizás demasiado simple, porque fui a conversar con un amigo un día a una tienda, le mostré el juego y dije, ah, no estoy nunca lo jugado, juguémoslo. Lo abrió, lo jugamos y la partida duró 2, 3, 4 minutos. Lo que sí leía también en el manual es que se sugiere jugar varias partidas seguidas, así que vamos a estarlo probando muy pronto con más personas para poder hacer también después el video. Porque dice que se juega hasta de 4 personas, si no me equivoco, y lo jugamos dados, entonces quizás por eso también la partida fue breve. Pero me gusta, muy muy simple, cartas y dados. Hacen lo que dice la carta y ese es el juego, muy muy simple. Así que viene el video prontamente de RCG, de Flama Lama. Y esos fueron los estrenos del mes, como les contaba. No muchos estrenos, pero hay meses donde se estrenan más juegos, otros menos. Me gusta igual que haya variedad mes a mes. Así que también este espacio final es para ustedes, para que puedan dejar en los comentarios cuáles fueron sus juegos jugados por primera vez. Por lo pronto me despido y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó o te fue útil, recuerda suscribirte para estar atento a todas las novedades que tenemos para ti. Muchas gracias también a los miembros del canal, quienes ayudan a que esta comunidad crezca mucho más. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!